Yo deseo que te vaya como quieres Si mi vida es diferente a lo que tu prefieres Hablas de mujeres y de mis excesos Yo a tu boca le entre de mi mejor beso Es más fácil que los gatos te enganar Si en mi vida pesan malas cosas malas Mis errores yo sí puedo remediarlos Pero tu no diste chance de arreglarlos Y por alguien como tu no sería cabrón y vago El amor que tu me diste dime como te lo pago Sé muy bien que desconfías Pero sé que todavía en tu corazón hay algo Y de mujeres y pasiones Ya inventé mil colecciones Yo contigo no tendría nunca malas intenciones Pero sé que ya no se hace Yo te busco y no te encuentro Mas no pierdo la esperanza de entregarte lo que siento Junto al corazón que tengo Y puede ser difícil, quitita Pero no imposible Puro dos carnales ¡Ánimo! ¡Oh! Yo decía que la vida valía nada Hasta que te conocí mi prenda amada Mil botellas he tomado a tema rota Pero no hay mejor sabor que el de tu boca Es más fácil que los carros un día vuelen A que tú hablando conmigo te desveles Eso de que soy cabrón puede ser cierto Enamorado como lo era don Lamberto Y por alguien como tú Él no sería cabrón y vago El amor que tu me diste dime como te lo pago Sé muy bien que desconfías Pero sé que todavía en tu corazón hay algo Y de mujeres y pasiones Ya inventé mil colecciones Yo contigo no tendría nunca malas intenciones Pero sé que ya no se hace Y yo te busco y no te encuentro Mas no pierdo la esperanza de entregarte lo que siento Junto al corazón que tengo Y yo te busco y no te ¡Chant эпicين! ¡Chant jaar! Y yo te busco y también teMPIC Así que ya no te busco y también ¡Chantonge! ¡Omw! Labai